Unidades de bomberos salieron de la estación central Carlos Mesa Roa en Managua, hacia El Rama, región autónoma de la costa Caribe Sur, para estar al servicio de la población en lo que será la nueva estación de bomberos que se inaugurará próximamente. Un desplazamiento de camión de bomberos que hoy se dirigen hacia El Rama, región autónoma Caribe Sur. Estamos hablando de la estación de bomberos unidos número 186, donde la familia nicaragüense contenta. Estamos hablando de un componente de cuatro vehículos de emergencia. Un camión de bomberos con la capacidad de 500 galones de agua, un camión cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua y un camión de evacuación. Pensando siempre en la respuesta y la responsabilidad oportuna que bomberos unidos, a través ya con esta 186, van a atender a la familia nicaragüense de manera eficaz y eficiente. Un camión de evacuación que va a facilitar, lógicamente, a la familia movilizarse en momentos adversos, en momentos de emergencia, principalmente en esta época de invierno, y no solamente en invierno, también en la época de verano, donde se requiere movilizar personal cuando existen los fenómenos, hablando de los incendios agropecuarios e incendios en maleza. Y también un vehículo de intervención rápida, que va a estar también de manera oportuna, facilitando la respuesta a la familia de este departamento, hablando de la costa Caribe Sur del Rama. 11 fuerzas, incluyendo al jefe de la estación, compañeras mujeres, que han venido restituyendo ese derecho en las diferentes maneras como jefa de estación, jefa de turno y, lógicamente, también bombera. Hoy, viernes 8 de septiembre, se hace el primer desplazamiento de este mes, recordando a la familia nicaragüense que nuestro buen gobierno le garantiza tres estaciones de bomberos unidos mensualmente. Hoy comenzamos con el Rama, seguimos con Nagarote y cerramos con Nueva Guinea. ¿Contento, bomberos unidos? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bomberos, estamos hablando de la paz, estamos hablando de la tranquilidad, estamos hablando de un buen servicio con calidad y calidez a la familia nicaragüense. La estación de bomberos va a estar ubicada en la comarca del Areno, del Centro Recreativo Campestre López, 300 metros al este. Esta estación será inaugurada el día martes 12 a las 10 de la mañana, donde ya el Rama está contento, hoy recibiendo esta flota vehicular. Para Noticias 12, Nora González.